Talía Vázquez a la torre no es nuestra abogada, señaló hoy el doctor Manuel Mireles Valverde, fundador de los autodefensas y preso desde junio de 2014. En una charla sostenida este 3 de marzo con su hermana Virginia Mireles, recomendó a todos los amigos de los autodefensas presos que no depositen dinero a ninguna de las cuentas de la señora y apuntó que lo único que ella anda haciendo, dijo, es promoverse políticamente. Nosotros ya tenemos abogados, sentenció. En la llamada telefónica, el ex vocero de los autodefensas señaló que la supuesta intervención de Talía es un enredo, es un juego político, dijo. Talía no me está representando a mí, ni quiero que represente a ninguno de los autodefensas, porque ese es un juego político. Ella no es una licenciada en derecho penal, es una licenciada en derecho civil. Y todo el que le firme a ella nomás va a ser para enredarse más y para promoverla a ella políticamente, porque es lo que anda buscando. Si de veras quisiera hacer nuestra abogada, no nos hubieran abandonado desde hace dos años y medio. Entonces les aviso a todos los autodefensas y a todas las familias de los autodefensas y a toda la nación mexicana que de parte de los autodefensas no le depositen ningún centavo a ninguna cuenta de esta persona, porque no es nuestra abogada, no es nuestra defensora. En entrevista telefónica con uno de los abogados defensores de la otrora líder autodefensa, Ignacio Mendoza Jiménez, señaló que el cuerpo de abogados que representa al doctor Mireles se encuentra a la espera de la resolución de un amparo para que las autoridades jurisdiccionales le den valor a las pruebas y recordó que el asunto por el cual Mireles Valverde y otros ex autodefensas se encuentran recluidos es político.